En el departamento del Meta, en la Cuncia, al costado derecho, tomando como referencia este parque y siguiendo por la misma vía, nos encontraremos con el primer cruce, el cual tomaremos a la izquierda. Y subiremos de frente hasta encontrarnos con un chorrito de agua natural que pasa por el suelo. Acto seguido, subiremos por esta vía unos 4 kilómetros arriba. Si eres amante de la bicicleta, este es un buen lugar para ti, siendo una subida bastante acogedora para este deporte, donde disfrutarás del clima cálido mientras disfrutas de la naturaleza. Después de subir, nos encontraremos con este sitio turístico conocido como Mirador del Paraíso. Encontraremos un parqueadero con bastante capacidad para vehículos, mesas y sillas de descanso. Para empezar con este recorrido, vamos a mostrarles la primera parte que sería el restaurante y seguido encontraremos un bar para socialización nocturna. Encontramos sillas externas para disfrutar las vistas a las montañas. Ahora iniciaremos con los glamping, los cuales tienen una capacidad para 6 personas, cuentan con sonido incorporado, wifi, baño privado, camas dobles por un valor de 350 mil pesos por pareja, encontramos un jacuzzi y unas excelentes vistas a las montañas. Además, encontramos una malla catamarán. Vamos ahora con las habitaciones sencillas donde encontrarán una cama doble con baño privado, closet por un valor de 80 mil pesos la noche, una piscina con tobogán, encontramos un sauna turco incluido en el paquete. Además, puedes alquilar cuatrimotos por un valor adicional de 80 mil pesos la hora, cancha de fútbol y baloncesto, cancha de mini tejo y parque infantil para los niños. Encontramos ahora una cabaña familiar con capacidad para 16 personas si te gusta la privacidad. Ahora encontramos un kiosco para eventos con una excelente vista panorámica de 360 grados y para finalizar, un apartado donde podrás ver animales que son nativos de los llanos colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!